Seguimos una nueva mañana en Cooperativa, así es, ya está con nosotros Jorge Baradit. Ustedes lo conocen muy bien, hace un best-seller total con su trilogía Historia Secreta de Chile 1, 2 y 3. Fue un jet-set como dijo una vez un bebé. Fue un jet-set Jorge Baradit. Bueno, Jorge Baradit, ahora que a partir de hoy ya está a la venta este libro que se llama La Dictadura, una historia bien personal sobre lo que pasó en Chile en 1973, un poco antes, durante y después. El famoso contexto. Claro. El contexto, ¿no? Sí, sí. Se hubiera llamado así el libro. El contexto. Oye, Jorge, tanto tiempo sin verte, no hemos conversado acá en el programa, aquel episodio bien polémico que se vivió a partir de la situación de Jorge López y los... De Nicolás. De Nicolás López, perdón. Y de los tuits antiguos que salieron a la luz tuya o donde tenías expresiones machistas, en fin, fue tal la capotera en redes sociales y también en otras partes que decidiste borrar así toda la historia de estos tuits. Sí. ¿Qué me aculpas tú al respecto? ¿Qué pasó ahí? Aquí hay tres cosas. Primero, fueron ocho o diez tuits iniciales los que se liberaron. Fueron elegidos con pinza. Diez años atrás, diez años, alguien se dio la molestia de revisar 160.000 tuits para sacar solo diez. De esos diez, hay tres que tienen contenido machista. Yo no soy machista. Escribí tres tuits con contenido machista, por los que me disculpé públicamente y cuando alguien me preguntó ¿Pero cómo sabemos que tú no eres así ahora? Yo le dije, simple, tuvieron que ir diez años para atrás a encontrar unos tuits así. De los otros tuits, que son perversos, atroces y elegidos con pinzas de un hueón enfermo de la cabeza, no me puedo hacer cargo, porque esos que sugieren que yo soy necrófilo, pedófilo, zoofílico, sadomasoquista, que tiro con cadáveres, con ovejas, todo eso está en la mente asquerosa de un tipo que sacó con pinza tuits desde conversaciones mucho más largas. De eso no me puedo hacer cargo. Y de otros tuits inventados, menos todavía. Ahora, para cerrar la cuestión, ya que me sacaste el punto. Esto yo lo vengo padeciendo hace tres años. Si lo único que pasa es que ahora coincidió con un tema que estaba muy fuerte. Pero a mí me vienen acusando de organizar orgías con miristas, de pertenecer a guerrilla cubana, de introducir la magia negra en Chile, de introducir haitianos para dañar a la iglesia católica, de ser peruano, de ser homosexual, gay, cocainómano, alcohólico. Entonces, esto no es nuevo. ¿Y por qué la resistencia? ¿Por qué no podría pensar eso que ya hablamos en un minuto, que los historiadores estén enojados contigo? ¿Pero por qué tú crees que hay una resistencia de cierto grupo de gente en las redes sociales contigo? Cuando tú lo mirás, cuando tú mirás quiénes son, y yo los invito a mirar. Porque yo me he fijado, pertenece a un sector político claro, súper claro. No lo estoy diciendo al voleo. Alguien entre a Twitter, busque, y se va a encontrar con banderitas chilenas, con ese pedazo de dentífrico, que es como el logo de Acción Republicana. Es de ese tipo de gente. Ahora, Jorge, ¿cuánto te ha afectado, o puede haber hecho Mella, en tu nombre? Pero recordemos que te ha ido tan bien con tus libros, tantas ventas. Además, tú eres autor de novelas, todo lo demás. ¿Todo este episodio? Por supuesto que muchísimo daño. Daño personal. Me llamó mi mamá, que tiene 72 años, me llama un día en la noche llorando, preguntando a mi hijo, ¿qué está pasando? Yo sé que tú no eres así. Yo le digo a mi mamá, pero por favor, mi familia, mis amigos, que saben quiénes son, me dicen, ¿qué pasó? Y claro, mira, súper simple. Hombre, yo tengo, no sé si la gente en las casas sabe lo que es la psoriasis. Sí. Una enfermedad en la piel que produce por estrés. Que es nerviosa, claro. Que es nerviosa. Yo he tenido un poquitito en los codos. Ahora estoy lleno, tengo el cuerpo llenito de psoriasis, ¿no? Fue un periodo horrible, bien oscuro, pero tengo la impresión que cuando bajó un poquito la espuma de esta furia, de esta mar de gente con antorcha, se llegó un poco a la sensatez. Y creo que hoy día está bastante más relajado. Puedo conversar sobre el tema. Fue súper duro, muy duro. Me imagino. Ahora, con este libro, sé que te van a, comillas, cancelar. O sea, ese sector, si es que tú lo vas a desotar. No, pues ya empezaron. Lo que pasa es que ellos no cancelan. Porque es el concepto que se usa y que se usa con Varadix, claro. Claro, pero no, con esto no. Esa es la gente que está enojada con el libro La dictadura, que empezó a criticarlo antes de que saliera. Ellos no me van a cancelar. Van a estar ahí todos los días diciéndome atrocidades demenciales que parecen salidas de, no sé. Ahora, hay que decir que este libro, La dictadura, de Jorge Varadix, es una historia personal. Tú lo aclaras desde el comienzo, ¿no es cierto? Acá no hay una investigación así académica, histórica. No, corrección. Hay un punto de vista. Hay un punto de vista. Que lo tienen todos los historiadores. Yo, no siendo historiador, también lo tengo. Ahora, ¿y por qué decidiste mantener el sello de la historia secreta de Chile? Esa fue una decisión editorial. Y es porque cuando yo hablo de no ficción, tengo la misma intención. Que es un poco clarificar, o buscar clarificar, o buscar bajar contenido de historiadores, o ir a fuentes para un poco desmitificar. Porque hay ideas circulando que son erróneas y que a uno le gustaría, en este afán de desmitificar, aclarar un poquito. Entonces, el cargo de que aquí si hay una parte de la historia a un lado de la historia, ese sí te lo podrían hacer. Es que lo que pasa es que son puntos de vista. No es que haya un lado de la historia. Hay cosas como, por ejemplo, yo lo explico de esta manera cuando me lo preguntan. Hay una foto de la moneda, en llamas. Lo que es un hecho histórico es que se compartió la moneda. Lo que pasa es que un historiador o un investigador podría decir, esto es producto de la instalación de una economía fallida y de la intervención del grupo de izquierda. Y tendría razón. Le da la interpretación más allá de las llamas. Claro. Y hay otro que diría, oye, esto es la intervención de Estados Unidos, el peso empresarial de Chile, y también tendría razón. Ahora, Jorge, tú tienes una gran bibliografía atrás, al final del libro, ¿no es cierto? Donde se hace, no sé, citas a Mónica González, a Genaro Arriagada, a Patricia Verdugo. Las memorias de Onofre Jarpa. Exactamente. El día decisivo de Pinochet. A Víctor Hugo de la Fuente. Las memorias de Federico Willow. A Cooperativa.cl. Por supuesto. A Sofía Correa. Bueno, en fin. Max Marambio. Hay muchas fuentes. Entonces, lo que tú hiciste fue leer mucho sobre todo esto que se ha escrito, y de ahí armar la historia de acuerdo a tus convicciones. Hay libros, documentos, archivos, hay entrevistas también que yo realicé. Lo que yo hago es contar mi historia con el golpe. Y lo que yo he conversado con muchas personas, o sea, conversé con muchas personas a las que les mostré el libro, me di cuenta que Chile tenía una versión muy aguada de lo que había sido el contexto, en la época de la UPE, en la época de la dictadura, que se gestó más o menos después del regreso a la democracia, y era una especie de consenso bajo la férula de Pinochet como comandante en jefe. Es decir, algo que no fuera muy profundo, que no fuera muy puntudo, que fuera más o menos blandengue, para que nadie se enojara, como todo fue en los 90. Y la verdad es que cuando uno ve la información que manejan las personas comunes, como uno, es re pobre. No sé, hay una especie de agujero negro antes del 11 de septiembre, el famoso contexto que me interesaba profundizar y aclarar. Ahora, ¿cuál crees tú que puede ser el aporte de un libro como este? Porque se ha escrito tanto, hemos hablado tanto sobre lo que pasó el 11 de septiembre, sobre las distintas interpretaciones, como dices tú, de distintos historiadores, de distintos puntos de vista. ¿Quién debería leer este libro? ¿Sabes cuál creo que es la diferencia? Que al estar, hoy día en la mañana lo conversaba también, cuando uno tiene un fenómeno histórico tan cercano, esto es como, igual que el lente de una cámara, cuando tú estás muy cerca de algo, veis un aspecto. Y podés ver la cabeza de una persona, el brazo, la mano, la pata, y a medida que te vayas alejando en el tiempo y el espacio, voy consiguiendo una visión más amplia. Hay maravillosos libros para entender la mecánica de la conjura, la conjura de Mónica González. Un libro del descueve para entender la economía que ocurrió, la economía durante Pinochet, de French Davis. Está Operación Siglo XX, Patricia Verdugo y Mónica González, o Los Fusileros de Cristóbal Peña, para entender el ataque a Pinochet. Pero lo que yo quería era una especie de suma, un libro donde tú pudieras abordar en general, con ideas amplias, con conceptos de proceso, desde la UP hasta, en el fondo, la muerte de Pinochet. Un libro que fuera capaz de recorrer todo ese periodo de manera amplia. Y es potente hacerlo en 190 páginas. Sí, es súper difícil, fue un trabajo re largo, no dejar nada fuera que uno considerara relevante y tratar de articular esto para que tuviera sentido. Ahora, Jorge, leyendo el libro, uno dice, bueno, y con el mayor respeto, Jorge Varady está escribiendo sobre el proceso de la dictadura, la previa, durante, después, desde un punto de vista personal, desde un punto de vista de sus convicciones políticas, de la historia personal, tu padre, la familia, o sea, acá hay juicio de valor sobre lo que pasó, no es así como... Pero es que en realidad, esto es igual que el periodismo, yo nunca he entendido eso del periodista objetivo, que no tiene que opinar, es una postura que la encuentro media a media... como que empobrece un poco el periodismo. Sí, pero tú a cada... Lo mismo que el arte, lo mismo que el arte no militante, ¿no? Que no, que esa doctrina, don Francisco, de no meterse en política. Yo soy un escritor, tengo una experiencia de vida, y sabéis que él lo entrete, que debe ser la experiencia de vida de una gran mayoría de los chilenos. Yo soy de clase media-baja, mis padres ni siquiera eran militantes, no tenían postura política clara, y vivimos la dictadura como la vivió yo creo que la mayoría del país, metido en una casa, con poca plata, porque fue un periodo de mucha pobreza. Ojo, un mito, Pinochet arregló la economía. Mentira. Pasó... Pinochet quebró el país dos veces, a fines de los 70 y el 82. Ninguna democracia habría soportado esa... Lo habrían echado para la casa cagando al tiro. Pero como tenían las armas, no lo hicieron. Quebraron el 82 y provocaron la segunda crisis de nuestra historia más grande económica. Un PIB de menos 14%. 45% de gente bajo el nivel de pobreza. 25% de cesantía. O sea, no hubo un golpe ahí, porque los golpistas estaban en el poder. ¿Cachai? 12 con 28 minutos. Se está pasando y lo escuchas en cooperativa. Vamos a seguir conversando en instantes con Jorge Baradil, pero hay novedades en Quintero. A reposito de la llegada de la ministra Schmid, hay anuncios de nuevas sanciones. José Luis Pérez, ¿no? Sí, claro. De hecho, estamos acá en una de las estaciones de monitoreo, el lugar en donde estuvo hace pocos minutos atrás la ministra Carolina Schmid. Hizo este anuncio que fue bastante a la pasada. De hecho, no quiso profundizar, pero sí confirmó esto que ya se inició un proceso en contra de la empresa Gasmar. Fue el único anunciado que hizo la ministra en este sector cuando se le consultó respecto de los detalles, respecto de los antecedentes en torno a esta situación. No quiso profundizar y dijo que era la superintendencia del medio ambiente la que debía responder respecto a los detalles, pero ya tenemos otra empresa más que se suma ya a ENAP, que recordemos que ha sido sindicada como una de las responsables de estos episodios de contaminación. Ahora tenemos la empresa Gasmar, la que estaría también entonces en el foco de la superintendencia del medio ambiente. Por deficiencias en el funcionamiento del sistema de antorcha en relación a un flujo de gas barrido y de gas piloto inferiores a lo comprometido en la RCA que regula esta actividad. Es lo que dice esta sanción que acaba de ser emanada de la superintendencia del medio ambiente que ya la había adelantado Rodrigo Vergara esta mañana en el diario de Cooperativa y que ahora la cuenta José Luis Pérez en directo desde Quintero. Volvemos contigo más adelante, José Luis. Sí, hasta pronto. Gracias, José Luis. Bueno, Jorge Varadí conversando con nosotros sobre su último libro, La dictadura, que sale a la venta hoy. De hecho, tú dices, mi crónica está basada en la experiencia de aquellos que tuvieron miedo y fueron vencidos. Es la historia de mi familia y quizá también de la tuya. Es un relato cierto como cualquier otro, porque a fin de cuentas la historia no es una, sino la suma de varias. Y así, en varios pasajes, tú das cuenta de esta historia personal también que tiene que ver cómo se vivió en tu familia. En fin, pero también hay interpretaciones políticas, económicas, de por qué razón ocurrió. Sin duda. ¿No es cierto? Y sin duda. Ahora, te preguntaba yo recién, ¿cuál crees tú que es el aporte dentro del debate nacional? Que es bien interesante, a 45 años de golpe, continúa, ¿no es cierto? ¿Las nuevas generaciones, quizás? Sí, mira, yo creo que lo primero es informarse. Intentar primero entender por qué pasaron esta, por qué se llegó al golpe militar del 11 de septiembre del 73. Destruir ciertos mitos también con respecto al gobierno de la UPI de Allende. Cuando se dice que, por ejemplo, la intervención militar es producto del anhelo de todo un país o de la desastrosa conducción del país que los militares tuvieron que intervenir el 11 de septiembre. Entender que todo esto estuvo planificado antes siquiera de que Allende pusiera una pata en la moneda. Entender que ya Patricia Garudugo lo descubre, en 1967 ya Estados Unidos estaba haciendo cuestionarios a militares chilenos para identificar si estarían dispuestos a hacer un golpe militar. Mónica González descubre que los marinos ya tenían contacto con los empresarios en 1969 por si Allende llegara al poder para planificar también un golpe. Que hay un plan de la CIA para evitar que Allende llegue y hay otro plan para provocar un golpe eventual. Es decir, que esta cuestión a la gente de derecha de este país y a Estados Unidos le importaba un carajo si Allende lo hacía bien o mal. Le importaba nada si esta cuestión funcionaba o no. Desde el día 1 conspiraron para desestabilizar el país unido al mal manejo de la economía de la propia OPE para desembocar en lo que es un plan bastante mayor que simplemente cambiar de gobierno. Lo que pasó el 11 de septiembre del 73 fue simplemente una especie de radioterapia al país para eliminar las luchas sociales los partidos de izquierda de una vez y por todas. Esto que durante la historia del país ha sido siempre constante eliminar o aplastar movimientos sociales el 11 de septiembre del 73 se intenta una solución final lo que Lee llama extirpar el cáncer marxista. Bueno, eso es lo que está descrito con muchos detalles por supuesto intercambiado entre medio la historia de Jorge Varadí y sus padres dando cuenta de cuando en la época que llega el hombre a la luna toda esa época también que tiene que ver con la historia de Chile y ella al final tiene el epílogo el hombre lo dice pero ahí donde tú haces la interpretación tuya del asunto por supuesto uno de los triunfos de la dictadura es haber instalado no un modelo económico solamente como bien dice UNEUS en su libro El régimen de Pinochet se trató de la instalación de una cosmovisión se trató de una refundación conceptual del país una refundación del alma nacional de ser un país solidario de ser un país donde existía concepto de comunidad se instaló en el ADN del país la idea del individualismo del darwinismo social del darwinerismo social de los codazos esa idea que uno la vio desgraciadamente cuando vinieron las protestas las manifestaciones por la por la por la educación donde la gente en realidad no estaba peleando por una mejor educación sino que estaba peleando por un pedazo de la torta o por acceder a los beneficios de la clase alta ese individualismo es en realidad la gran sombra que pende sobre nuestra y mientras no se venza ese individualismo la sombra de Pinochet va a seguir ahí ¿Cómo le ofrecería este libro a los de derecha? Como dice en el prólogo es súper importante entender qué vivió el otro lado de manera de manera desprejuiciada sin de antemano rechazar la visión del lado que no abrió botellas de champaña quizás para empatizar a mí me da mucha rabia con amigos míos de derecha que lloran con la lista de Schindler lloran con el niño del pijama raya y cuando tú les pasas un dato sobre Isla Dawson sobre Campo de Constitución Isla Dawson o sobre Villa Grimaldi no, no, no y se enojan ¿no? es decir pero algunos podrán decir que es lo que piden ellos cuando dicen que en el Museo de la Memoria tiene que estar el otro lado de la historia lo que pasa es que ya se discutió este cansancio que no es el objetivo del Museo de la Memoria pero tú a tu pregunta ¿cómo se lo ofrezco a alguien de derecha que lea el otro lado que vea el otro lado que dé el paso adelante que dé el paso de tratar de entender lo que vivió el otro lado del país en vez de negarlo en vez de decir que son mentiras fabricadas por el marxismo internacional que vea el dolor ¿no? de lo que tuvo que vivir un porcentaje importantísimo de nuestro país bueno hay que decir que no toda la derecha niega todo eso ya no por supuesto ahora todo ahora ninguno era pinochetista bueno ninguno o sea hoy día creo que salió Alamán diciendo que nunca fue pinochetista ya la Evelyn Matei ya nadie fue pinochetista bueno Jorge Varadí entonces con este nuevo libro La dictadura ya está en librerías vamos a ver si logras el mismo nivel de venta que los otros ya se abotó en preventa antes de salir ah si cuéntanos eso se abotó en preventa antes de salir el libro hoy día las librerías tienen problemas de stock o sea ya viene la segunda edición yo creo que es luego bien felicitación ya pues un abrazo grande gracias a ti Jorge Varadí Editorial Sudamericana que te vaya muy bien chau